El Tribunal Supremo Electoral y la Unión Europea firmaron un convenio para permitir la participación de una misión de observadores electorales durante los comicios del próximo 4 de marzo. El magistrado presidente Julio Olivo dijo que con esta iniciativa se contribuye a garantizar la transparencia de las elecciones. Alonso Castillo está con nosotros en el estudio para comentarnos más. Adelante. Buenas tardes Alonso. Hola, buenas tardes. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo que con esto se confirma la participación de esta misión de observadores de la Unión Europea, los cuales se vendrán a unir a otro grupo de observadores internacionales que participarán durante los próximos comicios del mes de marzo. Legitimar la elección es lo que busca garantizar el Tribunal Supremo Electoral, por lo que firmó un convenio para que al menos 70 observadores de la Unión Europea participen en los comicios del 4 de marzo. Es muy importante tener misiones de observación, porque creemos que entre más ojos estén observando nuestro proceso electoral, también son grandes lecciones de aprendizaje también, de poder beber de esas experiencias también y de esos informes. El embajador de la Unión Europea aseguró que se trata de un compromiso para consolidar la democracia. Consideramos que podemos aportar algo en términos de observar externamente un proceso electoral, en términos de transparencia y en términos de mejorar el proceso electoral. En otros temas, el magistrado presidente Julio Olivo avaló el veto del presidente de la República al uso de DUI vencidos para votar, pues aseguró que esto ya está regulado en la ley. Primero, que usted debe cumplir con lo que le manda, digamos ya, las leyes de la República, es decir, que usted debe votar con documento vigente. Yo decía, el presidente tuvo que verse fundamentado, en esta ocasión, en una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Sobre los candidatos independientes, dijo que estaría bien que la Fiscalía y la Sala de lo Constitucional tomara acciones, luego que se conociera que uno de estos tiene vinculaciones partidarias. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Para Julio Olivo es necesario que las autoridades empiecen a analizar algunas cosas que han ido surgiendo, según ha ido evolucionando el proceso electoral, los cuales, sin duda alguna, ya es necesario empezar a legislar en los temas. Así que con esto regreso con ustedes, pasen buenas tardes. Le agradecemos, Alonso, por ese reporte. Buenas tardes.